A mí me parece patético que tenga que salir, como demuestra aquí la izquierda, el macho alfa, como ellos se denominan, defendiendo rápidamente a la mujer. La mujer de asumbre. No, no, es que yo te digo una cosa, yo prefiero defenderme solita. Y creo que la mayoría de las mujeres hoy por hoy nos sabemos defender perfectamente solitas. Pero hoy se ve el absoluto despropósito y el absoluto descontrol que hay en el propio gobierno, que están a la gresca, unos contra otros, que no se ponen de acuerdo, que es una ley que todavía no han visto el borrador, incluso creo en el Congreso, que no se ha contado absolutamente con nadie. Y que nos dicen que gracias a esta ley, por fin las mujeres vamos a ser mucho más libres y vamos a estar más protegidas. Pero ¿a quién pretenden engañar? ¿Por qué están manipulando con este ministerio? O sea, ¿para qué utiliza realmente Irene Montero este ministerio? De verdad que nos lo expliquen.